Tengo pesadillas, pero ¿quién no tiene? Tengo mis problemas como tanta gente, pero yo no creo que así de repente Todos tengan ganas de aventar las canas y no hallan en qué Tengo una muchacha que el cuerazo tiene, pelando los ojos siempre me mantiene Tanto que la quiero de lunes a viernes, sábado y domingo Solo está conmigo y no sé por qué Le doy besitos, le doy caricia, le hago piojito Me da el ataque y ella mi amigo, ni tú ni pa' Con un coscorrón, 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 con un coscorrón Y es una muchacha muy vaciladora No pienses que es verso, ella se llama Dora Tiene una boquita muy cautivadora Ya me tiene pinto, yo mejor me pinto Pues no puedo más Le doy besitos, le doy caricias, le hago pyojito Me da el ataque, ya ya me amigo, ni puh ni fa Con un coscorrón, con un coscorrón Con un coscorrón, con un coscorrón, cambiará Con un coscorrón, con un coscorrón Con un coscorrón, con un coscorrón, cambiará Gracias por ver el video.